Megré Megré en el Big Rats 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 ¿Te lo has inventado? Se lo dije, estaba borracha Pregúntele a cualquiera en el Big Rats y se lo dirán Y esos policías de la estación también debieron darse cuenta Así que te dormiste borracha en un banco Ahora estás sobria y me dices... Buenos días, Lucas Buenos días Buenos días, señora Esta es Arleth, jefe, pero su nombre es Jen Lila Le dije que Arleth es un nombre artístico Profesión stripper en el club Big Rats El comisario Megré Hola Me gustaría ir a casa Nos la acaban de mandar de la estación Rochfucol Por lo visto fue a las cuatro de la mañana y les dijo que asesinarían a una condesa ¿Una condesa? Le he dicho que estaba borracha Puede que sí, pero no lo suficiente en todo caso Habías acabado de bailar y te sentaste en una mesa con un joven, Albert Es un cliente asiduo, interesado en ti Y mientras él te cogía de la mano y te decía cosas bonitas Escuchaste una conversación en la mesa de al lado Yo nunca he oído Big Rats, jefe, pero las mesas están separadas por biombos para mayor privacidad Oíste dos voces masculinas, una joven y otra mayor Oíste que el mayor se llamaba Oscar No Yo nunca mencioné ningún Oscar Está por aquí, Oscar Oiga, no sé de qué me está hablando Dijiste, le vi de espaldas cuando se marchó Corpulento, de cabello oscuro Dijiste que le oíste decir A la condesa todavía le quedan joyas Pero al ritmo que va no le durarán mucho He decidido terminarlo esta noche Dijo terminarlo esta noche No que la mataría Dijo que no recordaba la conversación, pero que quería matarla ¿Pero han matado a alguien? A ninguna condesa, que yo sepa Bueno, ahí lo tiene ¿A qué hora dijo Arlette que oyó esta conversación? Sobre las dos Justo después de su primera entrada ¿Así que oyó a alguien decir que quería matar a alguien Y esperó dos horas antes de acudir a la policía? Es muy extraño Claro que lo era, nunca lo había oído ¿Y cuánto bebió? Un montón de champaña en el club Después me fui a un bar Ya había bebido antes de ir a trabajar ¿Acostumbró a beber tanto? No siempre Pero ayer tenía ganas ¿Por alguna razón? Solo quería hacerlo Oiga, vivo sola y a veces me gusta hacerlo ¿Y toda esa historia te la inventaste? Mire, no digo que haya oído toda la conversación Solamente frases sueltas, es todo ¿Cuando vosotros bebéis? ¿Acaso lo recordáis todo? ¿Cómo se llama ese joven? Albert, Albert ¿También escuchó la conversación? Hablaba conmigo Podemos interrogarle Miren, no sé quién es Es solo un cliente No conozco a la gente Es solo sus rostros Dijiste que te hacía la corte A mí muchos hombres me hacen la corte Ahora, por favor, puedo irme Vera, no entiendo lo que está haciendo aquí Hace una declaración Y ahora se retracta Si me perdonas, señorita Tengo un escritorio repleto de crímenes Que sí han sido cometidos ¿Coordinación? Me cree ¿Sabe si han matado a alguna condesa? No, no, me refiero a este siglo ¿Y hoy? ¿No? Gracias Chambier, ven conmigo Y Lapoy Ha estado solucionando el caso Javey Ya viene hacia aquí Dile que me espere en el apartamento de Arlette Encuentra a su familia Averigua todo lo que puedas de ella ¿Qué ha pasado? ¿Podría decirme a qué hora murió? No hará más de una hora y media Todavía no hay rigor mortis Probablemente fue atacada por detrás No hay ningún rastro De pelea Le mandaré mi informe en cuanto pueda Gracias ¿Nadie ha visto nada? Hay una mujer en el piso de abajo Dice que oyó a alguien en las escaleras Hace más o menos una hora Abrió la puerta y Vio a un hombre bajando ¿Descripción? Tendría unos 50 años Robusto Llevaba un traje oscuro Solo pudo verle de espaldas, claro Bueno, algo es algo ¡Chambier! ¿Qué te parece la habitación? Es extraño No parece la habitación de una bailarina No Él debería estar aquí antes Se escondió en el armario Y luego la estranguló No forzó la entrada Quizás tuviera una llave Debe haber confiado en el hombre equivocado No parecía una chica Que confiase en cualquiera La point Número 8 Jean-Bier Ya te lo contaré Está bien Jean-Bier Oh, por fin has vuelto Vine lo más rápido que pude ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto un cadáver? ¿Quién es? Una bailarina Del Club Picratz Su nombre es La point Dios santo ¿Pero qué demonios te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? Buenos días ¿Está aquí el dueño? ¿Por qué quieres saberlo? Quisiera hablar con él Sigo durmiendo Soy su mujer Soy el comisario Megré De la policía judicial ¿Quiere una copa, comisario? No, gracias ¿Tuvisteis muchos clientes anoche? ¿El lunes? Los lunes nunca hay muchos A veces incluso pensamos Que no vale la pena abrir ¿Su bailarina Arlette? Sí Anoche, cuando acabó su primera entrada Se sentó en una mesa con un joven ¿Usted la recuerda? En efecto ¿Viene a menudo? Dos veces por semana Estaba enamorado de ella A ella le pasaba a menudo Pero a este chico no parecía molestarle ¿En qué mesa se sentaron? Ahí, en la mesa número seis ¿En cuál? ¿En qué silla se sentó ella? En esa ¿En esta? Le cogió la mano toda la noche Hablándole con esa cara de tonto Que ponen los hombres enamorados Había dos hombres en la mesa de al lado ¿Les recuerda? No recuerdo que hubiera nadie ahí Rose, ¿tienes café? Me duele la cabeza Este es el comisario, me cree Mi marido, Freddy Oh, buenos días Busco a dos hombres que quizás Hayan sido clientes suyos anoche ¿Cuáles? Los de la mesa cinco Junto a Arlette y a ese joven ¿Había alguien ahí anoche? Creo que no No, seguro que no Aquí había dos parejas Llegaron a las tres Nunca les había visto Se tomaron una botella de champán Y luego se fueron No, antes de eso Dos hombres solos Uno se llamaba Oscar ¿Oscar? ¿Lo conoce? No ¿Y usted? Un hombre robusto De pelo oscuro Bien parecido Más o menos como usted ¿Por qué no me dice lo que está buscando, comisario? ¿Qué busca? Arlette ha muerto ¿Eh? Esta mañana la encontramos estrangulada ¿Quién pudo haber sido? Eso es lo que quiero averiguar Cuéntaselo todo No es un monstruo No te comerá Y debes decírselo Y dale esto Lo encontrará muy interesante ¿Cómo describiría usted a su clientela? De todas clases Extranjeros en su mayoría Cuando ya han hecho de todo Vea la tarjeta Termina la noche en Picratz El club más caliente de París Llegan aquí borrachos Y creen que verán algo sensacional Y lo único sensacional Era el número de Arlette ¿Cuando acababa ¿Se sentaba con los clientes? Sí Se sienta con ellos Para que compren champán Todas las chicas lo hacen ¿Y se acuestan con ellos? No en horas de trabajo Supongo que quedan más tarde ¿Arlette lo hacía? Supongo que alguna vez Lo hizo con el joven Con el que estuvo anoche No lo sé No lo creo Él estaba enamorado Dígame algo Usted y ella... No tenga miedo, comisario Rose no es telosa Se le pasó hace mucho tiempo Sí Me acosté con Arlette ¿En su apartamento? Nunca puse el pie ahí Aquí, en la cocina Con él siempre es igual Casi no te das cuenta Y ya ha terminado Esta noche abriremos como siempre Si desea hablar con cualquiera de las chicas Puede hacerlo Perdóneme, jefe ¿Puedo hablar con usted? Cielo santo Es Albert ¿Qué haces aquí? Gracias Entonces fue cuando me di cuenta De que te había equivocado Fue por una tonta Pero me dejó Te sentará bien Gracias ¿Cómo la conociste? Estaba con un amigo de la infancia Que había venido a París Quería conocer la ciudad Y... Alguien nos dio una tarjeta Del Club Big Grats Habíamos tomado unas copas Y vinimos ¿Cuánto tiempo hace? Para unas tres semanas Ella se sentó en nuestra mesa Mi amigo pensó Que era una fulana En la calle discutimos por eso ¿Sobre Arlette? Sí, enseguida me di cuenta Que ella era distinta a las demás Dime lo que él dijo Le ofreció dinero por sexo ¿Y se negó? Por supuesto Volví a la noche siguiente Para pedirle perdón Estaba libre Y pude invitarla a una copa ¿Una copa o una botella? Tiene que ser una botella Y tiene que ser champán Ah, entiendo No No es lo que usted piensa No era como las otras Ella nunca me pidió dinero Y nunca pidió la botella más cara Las otras chicas beben sidra Y lo cobran como si fuera champán Ella lo necesitaba Necesitaba beber Solo así podía bailar Quería que lo dejara Me enamoré de ella ¿Querías casarte? No lo sé No lo había pensado Pero supongo que no lo haría de inmediato Le dijiste que eras policía No, le dije que era funcionario ¿Te quería? Anoche, por primera vez, sentí que me quería ¿Por qué? Pues porque Nunca hablábamos de su pasado Pero anoche lo hizo Habló de su pasado Había un hombre Nunca había logrado desembarazarse de él Por lo visto era culpa suya Pero ya era muy tarde Estaba atrapada Y yo debía dejar de verla Porque lo nuestro Porque lo nuestro no tenía sentido Y la hacía infeliz Ella Parecía tenerle pavor Oscar Nunca mencionó su nombre Y le juro que no escuchó Ninguna conversación anoche No mientras yo estuve aquí Esta Estábamos totalmente Solo estábamos ella y yo Y estoy seguro De que no había nadie más Ella se lo inventó todo Porque quería decirle algo Que habría escuchado en otro lugar Debió ser eso ¿Te quedaste hasta la hora de cerrar? Ella no me dejó Sabía que tenía que madrugar ¿Te acostaste con ella? No ¿Por qué no? Porque todos lo querían hacer Todo el mundo Quería lo mismo Lo veía en sus ojos Yo quería algo diferente ¿Por qué no le dio protección? Ella vino a verle Estaba en peligro De mí hacerlo Vamos la voy Era su trabajo Ahora ella no estaría muerta ¡Oh diablo! Si no puede encontrar a ese bastardo Lo encontraré yo Capoin, siéntate ¡Siéntate! Lo siento jefe Vamos, tranquilízate Arlet dijo que no se encontraba en peligro Tú eres un policía Tú sabes cómo funciona Si tuviéramos que dar protección A todos los que piensan Que su vida corre peligro Deberíamos reclutar a medio París Sí Quiero que te tomes unas vacaciones Al menos una semana No, jefe No, por favor No me quites del caso Me he vuelto blanco Ve a la comisaría A ver si te necesitan Gracias, jefe Javier me dio esto para usted Lo encontró en la habitación de Arlet Gracias por recordarlo Ve al despacho Investígalo Guardo recibos de todo lo que compro Oh, aquí está Exacto Diez mil francos a la señorita Dubois ¿Dubois? Ese es el nombre que me dio ¿Ah? ¿Y qué fue lo que le compró? Un broche de esmeraldas y diamantes ¿Cuánto hace de esto? Cuatro semanas, comisario Espero que no sean bienes robados Como puede ver Tomé todas las precauciones posibles ¿Le pidió alguna documentación O prueba de ser la dueña del broche? No, verá, comisario Eso es muy difícil ¿Es aquel, ese que está ahí? Déjeme ver Sí, es ese Es una suerte que todavía no lo haya vendido ¿Puedo verlo, por favor? Claro que sí Tenga 50.000 francos Ha hecho un buen negocio, ¿eh? ¿Puede dejarme una lupa? Por supuesto Gracias Ajá ¿Puede usar su teléfono? 18 de la calle Víctor Mas Ese sello Era la firma de un joyero en Cannes ¿Cannes? Es una de las piezas que hizo para... Adivínelo Una condesa Sí La condesa Von Farhide Date prisa Vamos, date prisa Queda aquí a la vuelta de la... Vaya Parece que llegamos tarde Un día ocupado, comisario Sí, que lo es Muy parecido al anterior Estrangulada por detrás ¿Podría hacer una foto de esto? Parece un caso de robo ¿Cuánto lleva muerta? Todavía no puedo precisarlo Es de medianoche Cinco o seis de la mañana Como máximo Morfina Llevaba años tomándola Tenía marcas en todo su cuerpo Condesa Gracias señora ¿Vivía aquí sola? ¿Quién iba a vivir con ella? ¿Era realmente una condesa? Eso parece Creo que se casó con un conde Antes de eso creo que nadie la conocía ¿Salía mucho? A veces se quedaba aquí una semana o más No sabíamos nada de ella Seguramente estaba tirada en esa cama borracha o drogada Después se vestía bien Se ponía guantes y sombrero Y salía Casi como una dama ¿Recibía visitas? ¿Tenía muchos amigos? Tenía uno Un chico de cabello largo Venía aquí a veces Bien educado pero sucio Según él era su tía ¿Ha visto a este chico ayer o hoy? No que yo sepa Una no puede verlo todo Nadie puede ¿Reconoce a esta joven? ¿Ha venido alguna vez? Nunca ¿Vio a un hombre mayor Bien parecido Robusto? No ¿Le suena el nombre de Oscar? Mi hijo se llama Oscar ¿Cuántos años tiene? Diecisiete Es aprendiz de... Perdone señora Aquí arriba comisario ¿Qué pasa? Estaba registrando el edificio Él estaba escondido aquí arriba Y ha escapado al teatro Muy bien, muy bien No me toque No se acerque Si lo haces saltaré Nadie te hará daño No se acerque Tú no quieres matarte hijo Vamos, ¿de qué te serviría? Yo no lo he hecho ¿Hacer qué? No he sido yo No he sido yo Nadie dice lo contrario ¿Mataste a la condesa? No, 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 no Tus huellas estaban por todo el piso Bueno, sí, quiero decir Iba a visitarla Muy a menudo Yo era amigo suyo Pero no la mataste No, ya estaba muerta cuando llegué Fue horrible ¿Por qué te escondiste y no llamaste a la policía? Sabía lo que pensaríais Tenía que esconderme ¿Le llevabas las drogas? ¿Qué? Esta es tu bolsa Tienes antecedentes, Philip Eres un adicto conocido, Philip ¿Le suministrabas las drogas? Yo no la maté Éramos amigos ¿Muy amigos? ¿Era tu amante? Oh, cielo santo ¿Bebíais y os inyectabais morfina? Soy escritor A ella le interesaba mi trabajo ¿Llamas a esto a escribir? No es culpa mía que seas un ignorante ¡A mí no le hables de esa forma! Está bien, Lucas, suéltale Estoy seguro de que escribe exquisitamente Cuéntame lo que sepas sobre la condesa, Philip Después de todo, erais amigos y hablaríais Dime todo lo que sepas de ella Bueno, verá Ella, sabe, ella era Ella era rica Oh, era muy rica Fue pobre hasta que conoció al Ya sabe, conoció al conde En la riviera Le conoció ahí Bueno, él era más mayor Mucho mayor que ella Tenía 65 O algo parecido Quizás mayor aún Mayor ¿Cuánto hace de esto? Oh, hace mucho Fue mucho antes de la guerra Él lleva mucho tiempo muerto Como unos 15 años O más No duraron mucho Solo tenía ¡Uf! Ni siquiera 30 Era muy hermosa Deberíais ver sus fotos ¿Y él le dejó su dinero? Oh, sí Y fue muy rica Pero todo el mundo quería aprovecharse de ella ¿Quién es todo el mundo? Oh, ya sabe Jugadores Gigolos Falsos amigos ¿Te dijo ella algún nombre? No Quiero decir No recuerdo ninguno Ya sabe cómo va cuando ¿Estás colocado? Sí ¿Le quedaba dinero? No mucho Creo que había Empezado a vender sus joyas ¿Te las daba para que compraras drogas Y tú se las dabas a Arlet? ¿A quién? O Arlet se las daba a Oscar Oscar? ¿Quién es Oscar, Philip? No No conozco a ningún Oscar Yo creo que sí No es cierto No es cierto No conozco a nadie con ese nombre A nadie Lo siento Oiga, por favor ¿Puedo irme ahora? ¿Puedo irme? No lo conozco No lo conozco Al menos sabemos que Oscar existe Y que esa rata le tiene pánico Hazme un favor Sé que no es nada fácil Pero Esfuérzate por ser su amigo Sí Está tan desesperado por una dosis Que tarde o temprano hablará Quédate con él Aunque tengas que pasar aquí la noche ¿Tienes algo? Sí Fíjese en esto Es su casa en la riviera ¿Qué le parece el sitio? No me gustaría limpiarla Esta es ella como era antes Se rumoreaba que tenía aventuras Mientras el pobre viejo se sentaba a la sombra O no la veía Estaban en suites separadas Ahí está él con ella ¿Cómo murió? Encontraron un día su cuerpo al pie de una colina Él por la noche se fue a dar un paseo y... Se cayó O saltó o le empujaron Por supuesto hubo una investigación Pero no encontraron nada Después de su muerte Ella derrochó mucho dinero Y cuando malgastó su fortuna se mudó a París Allí la policía le perdió el rastro ¿Había cartas o documentos en el piso? Sí Docenas de cartas que el conde le escribió Hermosas cartas de amor Le pedía que se casara con él Sé que no duraré mucho, dice Estoy enfermo Pero eso significa que pronto serás libre Seguirás siendo hermosa y rica Por lo visto le escribía cada día A veces solo le escribía te quiero Pobre tonto Este es tu trabajo, Lapointe Si no puedes hacerlo como un profesional Deberías dejarlo He llamado a Anissa para que nos den todos los nombres de esos días, claro Manos a amigos, conocidos Bien Buen trabajo Gracias Jefe, ¿a dónde va? Al Club Picrach ¿Alguna novedad? Oh, sí ¿Una cerveza? Bien He recorrido a los hoteles de citas Conocí a Arlette en varios de ellos Solía ir con un cliente cerca de las cinco de la mañana Cuando el club había cerrado Exacto Se quedaban una hora y se iban ¿Y él le pagaba? Eso es lo que pregunté Se rieron Dos cervezas ¿Qué significará eso? Pobre Lapointe No se lo digas todavía No lo soportaría No Sabes, este caso no está nada claro ¿A qué se refiere? Me gusta conocer a la gente Y a ella no la conozco No encaja en ningún lado ¿Sabe algo de su familia o algo así? No, sus papeles eran falsos Pero mañana su fotografía saldrá en los periódicos Quizá nos sirva Veremos Gracias Esos clientes con los que se acostaba ¿Alguien en particular? Solo uno, en un lugar El Hotel Picardi A veces se quedaba todo el día junto a él Salían de ahí a las nueve Eso no me suena a negocio ¿Descripción? Mayor Corpulento Ah, el de nueve Exacto Mira, coge una fotografía de Freddy, el dueño del club Enséñala, a ver qué te dice Así lo haré ¿Cree que Freddy es Oscar? ¡Vamos, vamos! ¡Hemos abierto! ¡Tocad como se debe! Si alguien entra y escucha todo este ruido, se marchará corriendo Tania, ¿estás lista? Claro Cuando entren los primeros, sal Confía en mí, Freddy De acuerdo Tenemos Brandy, si lo prefiere Pero Freddy quiere que la gente beba champán durante el show Deberías prepararte, Betty Será mejor que vayas al vestidor No tardaré, señora Vestidor Lo dice por usted El único que hay está en su dormitorio ¿Qué pensaba Arlette de esto? Es un trabajo, ¿verdad? A ella le divertía mucho ser bailarina Le excitaba excitar a los hombres ¿Tenía un amante? Estoy casi segura de que había un hombre Algo en serio, creo Y tenía alguna clase de poder sobre ella Y creo que también la pegaba O era eso, o tenían perversiones extrañas ¿Por qué dice eso? Venía con moratones Los cubría con talco y crema fría Pero yo podía verlos Aparte de él, lo más parecido al amor Lo sentía por ese joven que venía últimamente Anoche cuando se fue, parecía muy nervioso Me dijo que creía que era un tonto Y que si se decidía Podía tener una vida muy diferente ¿Realmente cree que ella se jugaría con él? Le pregunté de qué hablaba Pero no quiso decírmelo ¿Seguro? Sí, tonto Dígame ¿Cómo lo hace Freddy para atraer a tantas chicas? Es el jefe Y tiene un no sé qué ¿No le parece? En fin, si usted dice que tiene un no sé qué Champagne, señor Y el mejor Me temo que no éramos muy amigas ¿Y eso por qué? Bueno, ella se daba aires Y no me gustaba ¿Qué clase de aires? Se creía la única persona atractiva de este lugar Como si fuera la única en todo el mundo Y ni siquiera sabía bailar Solo sabía desnudarse Si no la hubiese enseñado No le habrían dado un número ¿Tenía Arlette un amante? Bueno, eso depende Era un poco ninfómana Fue a un colegio de monjas Y ya sabe cómo son esas cuando se portan mal ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, no lo sé Alguna vez lo comento ¿Pero no tenía un amante fijo? Alguno ha venido a verla estas últimas semanas Pero a todas nos pasa lo mismo alguna vez ¿Ninguna otra relación importante? Quizá dentro de su imaginación Pero ella era así Ya sabe Es definitivo Los del hotel le reconocieron enseguida A veces estaba con ella todo el día Y dijo que solo lo habían hecho en la cocina ¿Vamos a por él? No estoy seguro Hola, jefe ¿Le has sacado algo a Philip? Me he pasado toda la noche con ese bastardo El chico se muere por una dosis Pero no dice nada de Oscar ¿Lo empapelo por multas? No, aún no Entonces iré a desayunar Tráeme una cerveza Una noche en ese club Y ya me duele la cabeza ¿Bien? No cabe duda Oscar y Freddy son la misma persona Tenemos una descripción que concuerda Y sabemos que nos mintió Sobre su relación con ella Te estoy escuchando, Jean-Bier Buenos días, Lapointe ¿Estás mejor? Sí He encontrado algo, jefe En la lista de Niza El chofer de la condesa El señor Bonfassin Su nombre es Oscar En cuanto vi su fotografía en el periódico Pensé que era mi deber venir Su madre no lo haría Desheredó a su hija a los cuatro años ¿Y por qué? Verá, mi hermano se casó con un mal partido Su prometida era hija de un ferretero Y una nueva rica de la peor clase Supongo que la pobre se rebeló La expulsaron de un colegio de monjas Cuando tenía 15 años Y se marchó de su casa cuando tenía 16 ¿Y por qué razón? No lo sé Escuché que había ido a visitar al doctor Potu El doctor Potu es ginecólogo ¿Estaba embarazada? Bueno, no lo estaba de mucho ¿Quién es el padre? ¿Sabemos quién es? ¿Quién puede saberlo? Lo único que sé es que dos meses antes de visitar al doctor Se marchó A un lugar llamado Borbul Sí Es mi sobrina Su verdadero nombre es Anne-Marie Trochot Oscar Bonfassi Menudo bastardo ¿Sabe dónde está? Ni quiero saberlo ¿Por qué no prueba con una agencia? Así me encontró a mí ¿No puede andar con él? No sé de él desde que trabajasteis para la condesa Alguna chica sabrá de él, puedo asegurárselo Oscar era un demonio con las mujeres Sabía que caerían como moscas Y bastantes lo hicieron Dios sabrá por qué Llevaba zapatos con plataforma ¿Cómo se llevaba con la condesa? Dos días después de la muerte del conde Le vi salir de su dormitorio Y puedo asegurarle que esa no fue la primera vez Después dejaron de esconderse Así que yo presenté mi dimisión y me fui No iba a aceptar que ningún chofer fuera mi patrón ¿Cree que el conde se cayó? Vaya, sí se cayó ¿Pero cuál de los dos le empujaría? Me preguntaba Si sería capaz De reconocerle ¿Es Oscar? No, no lo creo Quizá tenga su complexión Sé que han pasado 15 años Pero no creo que haya cambiado tanto Aquí tengo más Mírelas Es él, ¿no es cierto? ¿Estás segura? Apenas se le puede ver No, no, no Este de aquí no Este Ese es Oscar ¿Es ese? Sí Así que no es Freddy No, no es Freddy La cocinera oyó que iba a mudarse a la Borbul Compró una casa ahí La policía local me lo confirmó Solo la usaba en verano Y hace cuatro años la vendió y se marchó ¿Cuándo fue Arlette a la Borbul? Hace cinco años Así que Oscar es el padre del niño Sí, seguramente ¿Pero por qué la mató? Quizás Se enteró de que se lo dijo a la policía O quizás se enteró de que planeaba fugarse con la Poin ¿Crees que era eso? No lo sé, quizás a Oscar se lo parecía Eso no explica por qué mató a la condesa Si le proveía con drogas Y Felipe era su intermediario ¿Por qué razón querría matarla? El dinero ya se lo daba Porque las joyas se iban acabando Y sin ellas no podría pagar las drogas que necesitaba Tuvo que seguir drogándola O ella contaría que él había matado al Conde Mirad, no creo que debamos poner esa fotografía en circulación Si él se entera de que le seguimos, escapará Tenemos dos opciones Y debemos cogerle A la primera No, no le conozco Quiero decir, recuerdo vagamente su cara, pero... Más despacio, despacio Se supone que has de ser sexy Una stripper nueva Eso es Pero debemos tener una Así Esta me hace ver lo buena que era Arlente Espera, espera, espera ¿Cuánto hicieron esta foto? Hará más o menos un mes ¿Cree que Tania podrá reconocerla? No, su trabajo es sentarse en las rodillas de los clientes Pregúntele La hemos llamado, pero no está Llegará a las nueve Entonces será demasiado tarde ¿Puedo usar su teléfono? Eso es Con la voz Estamos aquí, leyendo la portada Dice que hemos interrogado a Philip Que no ha dicho nada y que por el momento lo soltaremos Muy bien, esperemos que lo lea Si lo hace, contactará con Philip Y en ese caso le obligaremos a mantener otra charla ¿Cómo está Philip? Desesperado por una dosis Ah, entonces acudirá a su cita No tiene dinero para comprar Y Oscar debe de ser su proveedor Suéltalo y no lo pierdas de vista Y manténme informado Cuente conmigo ¿Qué hay de la Point? Llévale contigo Y dile que es trabajo Estás dentro ¿Por qué me mintió sobre Arlette? ¿Mentirle? Me dijo que nunca la había visto fuera del club Ah, vaya Ha estado investigando Por tacto Ella puede aguantarlo si es aquí en el local Perdóneme por decirlo así Pero si llegara a enterarse de una sesión De hotel Siempre con la misma chica Y más con Arlette Ella pensaría que quiere dejarla Eso es, Aniaba Y por alguna razón no quiere que lo haga Perfecto ¿Fue algo serio? Mire, he conocido a cientos de chicas Quizás miles Pero nunca nadie como Arlette Es la única a la que pedí que se fuera conmigo Así que era en serio Oh, sí Pero me rechazó Ese otro tipo, Oscar o quien fuese Yo no podía competir con él Pero si tenía tanto poder sobre ella ¿Por qué buscaba a tantos hombres? No lo sé No sé a qué estarían jugando Si es ese Tenía a Tania en sus rodillas Entonces, ¿por qué vino al club? A contemplar su creación ¿Su creación? Nunca supe realmente quién era Arlette Y a veces me pregunto si ella lo sabría Él le enseñó cosas Que yo nunca había escuchado Y es más A ella le gustaban Pero nunca se reveló a sí misma No, de verdad Era especial Pero no era solo sexo Era mucho más que eso para mí Esta es diferente Que Dios nos ayude No está mal Nada mal Venga, sube y vístete Yo te ayudaré Si esta noche encuentra a Oscar Vuelva Que invita a la casa Entendido Eh, cuidado Tranquila Por donde vas ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento, jefe. Bueno, está bien, volvamos al trabajo. Quiero que hagáis copias de su fotografía. ¡Cielo santo! ¿Quién es esa? Esa es Tania, del club. Quédate ahí, Lucas. Entendido. Sígame, señorita. Fuera de aquí, chico. Alguien me dijo que se lo diera. Es solamente un paquete. No sé lo que lleva dentro. ¿Quién se lo ha dado? No lo sé. No lo sé. ¿Qué te dijo que hicieras esa persona desconocida? Que fuera al bar y preguntara por Philip. ¿Nada más? No. Solo que le dijera que todo iba bien y me fuera a casa. ¿Tienes la dirección? El 21 de Rotsua, encima de una librería. ¿Vive alguien más ahí? Una joven que trabaja en la tienda vive con ella. Dios, qué tonto. Mató a Arlet y a la condesa en sus dormitorios. Debía haber supuesto que haría lo mismo con Philip. Quédate afuera, Jean-Bier. Cubre la entrada. ¡Gracias! 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 No te muevas, no te muevas O la mataré Está bien, está bien La mataré Está bien Baja el arma Bájala Tú también El edificio está rodeado Dispara una sola vez ¡Jefe! ¡Estoy bien! ¿Ese es Albert? No, no lo es Qué pena Yo quería verle Nunca me dejan Nadie me deja Oscar Podemos hablar de eso, pero baja el arma ¿Qué está pasando? ¡Espera! Atrás Haz lo que dice ¡Vamos! Muévete La mataré Sabéis que lo haré Oscar Dispara ¡Dispara! Cuida de ella, Lucas Cariño, esto ha terminado Vamos Con cuidado No toquéis el cadáver Le he matado Gracias a Dios ¿Qué otra cosa podías hacer? ¿Es tu trabajo? Sí Felicito Ha hecho un buen trabajo, comisario Tómese una copa Hoy invita a la casa Gracias Por cierto ¿De dónde saca tantas chicas? ¿De qué tal Personas chicas? Son 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!